¡Alá, dale! ¡Atenentas, ibanas y señor! ¡Alá, dale, amos! ¡Y rezarará! ¡Alá, dale, amos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 me fortalece y estás con ti y yo señor no se ve si no hay lugar que te haga aprender que si no hay escala ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios para siempre! 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 ¡Gloria a Dios para Porque te he prometido que mientras tengas vida, mi Dios te la haré Que te he prometido que mientras tengas vida, mi Dios te la haré Que te he prometido que mientras tengas vida, mi Dios te la haré Que te he prometido que mientras tengas vida, mi Dios te la haré Que te he prometido que mientras tengas vida, mi Dios te la haré Dios te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Hoy yo quiero caminar con Cristo, quiero yo estar listo para ir allá. Hoy yo quiero caminar con Cristo, quiero yo estar listo para ir allá. Aquí solo soy un pueblo que va camino hacia Cana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de la adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de la adoración Eres tú, eres tú, eres tú Que tú derramar mi alma Que me vuelve a dar mi corazón Oye, cuando yo mi amor Así es el ser de la adoración Eres tú, eres tú Que me vuelve a dar mi alma Que me vuelve a dar mi alma Que me vuelve a dar mi alma Adivina si en la adoración Amén 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 ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a mi corazón! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Allí no es cierto, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Amén! ¡Quiero derramar mi alma! ¡Quiero derramar mi corazón! ¡Porque cuando yo le adoro! ¡Aquí deseas ser a unión! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí deseas ser a unión! ¡Que el amor de mi corazón! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡ковigencias seren! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!